Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás grabando ya? Buenas tardes. Mi nombre es Juven Col. Soy el curador de... ¿Se me escucha bien? Es que siempre tengo la noción de... ¿Esta no funciona? No, 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 no. Aquí hablo bajo. Pues nada, daros las gracias por estar aquí presentes en este volumen 2 de Tiempo de Cotorra, que comenzamos la semana pasada con Yori Minaya y con Javier María, ambos artistas de esta exposición que está hasta el mes de mayo aquí, que si no eres tú, soy yo. Y hoy vamos a contar con otros de los participantes en esa misma exposición para que nos hablen de su proceso de trabajo. Bien porque... bueno, bien porque esto ha enfocado a la obra, a las obras que está en sala o bien de manera, digamos, más amplia, ¿no? Y yendo un poco más hacia atrás en el tiempo. Entonces, vamos a contar en primer lugar con Alejandro, Alejandro Pérez, y después con Viralates, como ha dicho antes, son soles. Y tenemos además un tercer invitado o tercera invitada, que es Onto, que es la publicación que vamos a presentar y la cual es, digamos, que parte del dispositivo de esta exposición. Hay que entender la exposición, eso, como una serie de piezas en sala, pero también hay que tener en cuenta que Onto es parte de esa exposición, es como, de alguna manera, una extensión de ella, ya que todos los participantes en esta exposición, bueno, pues están involucrados y después, bueno, al final hablaremos en más detalle. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar a Alejandro y, bueno, decir de él, voy a mirar la chuleta porque es que nunca me acuerdo de los datos. Que Alejandro nació en La Habana en 1984, pero bueno, básicamente ya te has hecho dominicano porque llevas aquí, ¿cuánto más de…? Bien, sí, ha hecho. Pues eso, ya eres dominicano. Y entonces, bueno, Alejandro se dedica profesionalmente a la animación, es graduado con laude en Diseño Digital y Bellas Artes por la Escuela de Altos de Chabón, como otros de los participantes en esta exposición. Se puede decir que es casi el común denominador a todos los que están en ella. Y, además, hay que recordar que su trabajo fue seleccionado en la última Bienal de Artes Visuales en el 2011, ¿verdad? 2013, perdón. 2013 era cuando yo estuve aquí en la Bienal. Entonces, bueno, nada más que cederte el turno de palabra. ¿Se oye esto? ¿Se oye? Bueno, no hace falta. Básicamente yo voy a empezar con una perspectiva de mi trabajo previo. Estos fueron trabajos que yo realicé cuando estaba estudiando. Básicamente comencé con una búsqueda personal de mí mismo, de quién era y de dónde venía. Y todo vino por un concepto idealizado de lo que era mi pasado en Cuba, ¿no? De las ideas que tenía, de cómo era todo, cuál era la diferencia, qué realmente quedaba de mí, si fue un sueño, si fue una realidad. Todo el proceso de la ruptura familiar, de la separación con mi entorno, de la adaptación a un entorno nuevo, de qué tanto se puede adaptar a una persona cuando se va muy joven de su hábitat, ¿no? Se puede adaptar como casi completamente, pero nunca llega. Siempre es extranjero en todas partes, porque es tan extranjero aquí como en Cuba. Y es una cosa que hay que vivirla para entender realmente cómo se siente, ¿no? Y estos son un par de trabajos que es como una lucha de yo conmigo mismo. Una especie de conflicto existencial, como lo que pasaba por mi cabeza, ¿no? De estoy aquí, pero estoy allá, y realmente no soy de aquí, pero tampoco soy de allá. Y todo venía por un concepto idealizado de lo que yo tenía en mi memoria de lo que era mi país. ¿Puedo pasar a la siguiente? Estas son unas cuantas referencias de artistas que yo veía mucho en esa época, los cuales influyeron mucho en mi estilo de pintura. de Alec Canesky hizo varios cuadros, el tipo de mancha, la forma de componer el espacio. También Jenny Sabir me influyó mucho en la forma de utilizar el material, pero básicamente más a nivel técnico que lo que era conceptual. Y más roto que también por la superposición de forma y el planteamiento de color que él expone en su obra. Me pareció muy interesante. Sobre todo cómo se comporta un color cerca del otro o encima del otro. A veces complementario, a veces no, pero la forma de... El comportamiento de un color y el otro, o sea, como que me llamaba mucho la atención. Sobre todo que se notaba mucho la pintura, el material, más que lo que ya como un cuadro abstracto al fin. No estaba notando de describir una forma, sino más como la comunicación de la pintura con el espectador, ¿no? Luego de esto, después de todas estas influencias, pues yo paso por un proceso como evolutivo a nivel técnico. Yo empecé a explorar con varios medios de pintar, o sea, óleo, acrílica, y empecé como a tener varios cambios muy rápidos. Cada vez que he pintado un cuadro era completamente diferente y no tenía como... Tenía como esa... En esa búsqueda a nivel técnico tenía como ese conflicto de que no tenía una línea gráfica definida. Era como que todo lo que hacía era como diferente. Hasta que, bueno, este cuadro se llama 6.000 días después. Y fue cuando yo llegué a volver a mi país natal, cuando yo volví a llegar a Cuba. Que vi toda mi familia, vi los lugares que yo, por los que yo transitaba cuando era niño, que realmente no eran lo que yo me imaginaba. No eran tan grandes como yo los imaginaba, no eran tan bonitos como yo los veía. No eran tan... Simplemente eran cosas completamente normales y triviales, las cuales yo había idealizado, las había... O sea, las había vuelto fantasías en mi cabeza, ¿no? Y este paisaje, bueno, es un paisaje con retrato, básicamente es un díptico. Son 45 por 90 pulgadas al cuadro completo. Básicamente es una... La pintura... La calle se llama Habana, está en la Habana Vieja. Y yo solía pasar por ahí con mi abuelo cuando era niño. Y yo volví a ese lugar con mi abuelo 6.000 días después, que fue exactamente el tiempo que yo pasé sin verlo. Y fue como un... Para mí fue un shock emocional muy fuerte, pero a la vez fue todo muy normal. Es como una experiencia un poco surreal, ¿no? Por lo que me empecé a cuestionar a mí mismo qué cosa era verdad, qué cosa era ficticia. Porque para mí, yo viví una verdad que no existe. En mi mente yo viví una verdad que no era así. Y luego de ya... O sea, volver a mi entorno normal, que es aquí. Yo seguí como trabajando cosas relacionadas con la... Con la... El proceso... El conflicto existencial en mí mismo. Lo que era... Lo que es de dónde yo vengo y lo que para mí era de dónde yo vengo. Es como esa especie de... De discusión entre quién soy, cómo me ven y cómo yo pienso que soy, ¿no? Son un... En ese pinteta ahora, se llama La ciudad de los portales, que curiosamente guarda mucha relación con un escrito de Alejo Carpentier. El premio Nobel... El premio Miguel Cervantes, del 77. Él básicamente tiene un ensayo llamado La ciudad de las columnas. En lo que él describe La Habana, a su forma, pero también como que relata y habla del mestizaje a nivel racial, a nivel general, pero también a nivel arquitectónico. En La Habana te encuentras un edificio al nubo, al lado de uno arteco, y al lado de un edificio moderno, entre comillas, ¿no? Al lado de otro edificio que se está cayendo. Y te encuentras como esa amalgama de cosas que no tienen nada que ver una cosa con la otra, pero a la vez le da una riqueza a nivel de textura. Es muy interesante. Y en este cuadro, en especial, yo empecé a explorar un poco más con lo que era a nivel técnico, especialmente más material. Y eso me fue muy tradicional y muy convencional en lo que era yo como pintor. Yo pintaba con óleo, pintaba con acrílico, como trataba de no salirme mucho de ahí. Me mantenía como en la zona de confort. En este cuadro, en cambio, yo empecé a agregar carboncillos a la pintura. Tiene pintura acrílica, pintura de óleo, tiene carboncillos, empecé a explorar con elementos un poco occidentales también. Y la idea era reflejar lo que para mí era la ciudad de La Habana, que era muy llamativo eso de los portales, que es como ya se le dice, que es como esos pasadizos que hay en todas las calles, aparte de la acera, que está como acompañado de columnas. Y son kilómetros y kilómetros y kilómetros que tú te lo pasas como viendo la columna, luz, columna, luz, columna, luz, columna, luz. Y ese trayecto, caminar por ahí, te hace como, o sea, como ayuda al efecto cíclico de lo que es el mismo sistema, ¿no? Que es como una cosa que se repite, y se repite, y se repite. Y, puño, habría que caminar por ahí para darse cuenta de lo que es eso, pero es como caminar por un portal infinito, ¿no? Básicamente, yo ya entendiendo qué era lo que había pasado con mi vida y con mi cabeza y todo, cuando yo volví, que realmente era una realidad como utópica, ¿no? Que no era un acalco real, era algo que yo había utilizado mucho. Yo le agregué como este efecto como de ojo después, de distorsión, que era como algo bien que está, pero no está. Es una escena completamente trivial de una calle del centro de La Habana, se llama Infanta esa calle, es muy popular. Pero a la vez está un poco distorsionada, pero no tan distorsionada como para que moleste. Mucha gente ha visto el cuadro y ni siquiera se han dado cuenta de la distorsión, hasta un rato, como, ah, mira, están, las columnas están como... Y abajo pongo una referencia de una imagen, de una foto real de La Habana. Es como, te das cuenta de la secuencia de columnas, una detrás de la otra, por kilómetros y kilómetros. La ciudad está como ideada de esa forma, como gran parte de la ciudad. Luego de esto, yo empiezo como a... Me empiezo con esa obsesión de buscar como la respuesta a todas las preguntas que tenía desde mi infancia. Y me pongo... Bueno, y paso por un proceso como muy introspectivo, de nuevo. Pero analizando cómo yo puedo reflejar esa realidad cruda, sin idealizarla. Como porque yo mismo me preocupé, qué tal si toda mi vida es así, qué tal si nada es como yo lo veo. Y todo es de otra forma, es como... Y empecé a ver cómo podía reflejar esa realidad, esa crudeza de la realidad. Y sin nada poético, simplemente como completamente seco y crudo. ¿Con qué elementos podía yo reflejar eso? Y fue cuando empecé a utilizar como... Bueno, aquí en mi declaración de artista, yo básicamente... O sea, mi trabajo, netamente bidimensional y pictórico, es un reflejo palpable de mi búsqueda enfermiza e incansable por encontrar la verdad absoluta de la realidad que me rodea. Eso ha generado la necesidad de abstraerme de mi entorno y analizar la sociedad en la que vivo de un modo más global y generalizado. Utilizo tanto pintura acrílica y óleo como carboncillo, tratando de conseguir la representación más espontánea posible. También experimento frecuentemente con el collage, usando documentos legales. Que ahí fue que empecé a incluir eso. Facturas, entradas a cine, todo tipo de documentos impresos, no necesariamente legal. Recibo para crear texturas. Estos documentos hablan de una persona o hecho consumado, de forma más cruda y verdadera que cualquier historia, relato o punto de vista específico sobre el tema en cuestión. Por esta razón, las facturas o recibos cubiertas parcial o totalmente por pintura, no inminentemente presentes en la obra, como la que vimos anteriormente, que tenía una distorsión a nivel de estructura, pero no tenía ningún tipo de documento. Reflejan el empeño que cada ser humano pone, consciente o inconscientemente, en tratar de poetizar, pergiversar u ocultar su realidad para que sea mejor vista o más digerible ante los ojos de la sociedad a la que pertenece. Y eso vuelve a hablar del yo, de quién soy, quién yo creo que soy y quién yo soy para la gente. Son tres personas completamente diferentes, muchas veces. Entonces empecé a agregar este tipo de documentos. A veces son simplemente, puede ser la entrada al cine de alguien que fue la primera película que vio con la madre de sus hijos, por ejemplo, de la primera vez que salieron, que para esa persona ese papel significa la vida. Y para ti simplemente quizá es Toy Story 4, ¿sabes? O 3 o la que sea. La parte de la información de un pasaporte dice quién somos. O sea, realmente, ¿a dónde estamos permitidos ir? ¿A dónde no? Lo dicta una hoja. Y simplemente eso está basado en el lugar donde me naciste. Es como, para mucha gente es muy fácil dar la vuelta al mundo, si uno tiene que tener dinero, para otros quizá no. Quizá por más dinero que tengan, tiene como traba. Y nos define, de cierta forma, una hoja impresa, un papel. Puede ser tan sencillo como la factura de un trato grande de comida china, como la hoja de información de un pasaporte, como un ticket de avión. Y empecé a implementar este tipo de documentos, pero con cosas relacionadas conmigo. Y fue ahí que empecé a mezclar a nivel técnico la pintura con los documentos. Y llegué como a esta obra, que fue la seleccionada en la 27ª Bienal Nacional de Arte Visual, que fue en el 2013. Llamada Albarán, que básicamente hace ilusión a eso. A un documento, a algo impreso que justifica, como que representa una transacción realizada. Un hecho consumado. Fui, compré dos guineos y me dieron este papel. O sea, ese papel representa que yo compré los dos guineos y los pagué. No tiene nada poético, no tiene nada bonito, pero es una realidad. Como esa visión de lo que es y no de lo que podría ser. Aquí tenemos detalles de la pintura. Como pueden ver, son muchos de los tonos en la obra. Están basados en el mismo color del documento. De papel. Utilizo casi... A veces se ven, a veces no se ven. En ese cuadro hay mucha información sobre mí. Por los últimos... O sea, del 2011 al 2013. Yo, a mediados del 2011, empecé a guardar muchos documentos impresos. Pero por una razón que ni yo mismo entendía, ¿no? Y empecé como guardafacturas, TIC, que todo lo que me dieran. Todos los papelitos, estado de cuenta. Todo lo que fuera impreso. Lo empecé a guardar y todo eso traté de usarlo de cierta forma en este cuadro. Todo lo que está pegado tiene que ver conmigo. Absolutamente todo. Yo... Y quizá no se note en la obra en sí, pero todo lo que yo usé son documentos míos. O facturas que tienen que ver con cosas mías. O boletos que son míos. Yo no utilicé ningún documento de otra gente. Porque era como un proceso muy personal todo esto. También empecé a experimentar con el paisaje. Como... Que esos fueron uno de los primeros experimentos de cómo agregar este tipo de... De elementos al paisaje. Este cuadro en sí se llama... Patria o muerte. Está mal escrito. Pero... Se llama Patria o muerte. Con signos de interrogación. Y habla de... Bueno... Básicamente esto es una escena en el cerro, en La Habana. Y es como representar o reflejar visualmente lo que ha construido la revolución. A través de los años. Yo tenía una imagen de esa calle. En los años 40, 50. Hubiese sido genial. Yo pudiera hacer la comparación. Y ahora es como un remanente de lo que fue en esa época con remaches. Es como que se ha ido deteriorando y le han ido como pegando cosas a la misma gente. Y se ve como con esta textura así como muchísimos colores pero todo aguisado. Todo como medio sucio pero a la vez remendado. Con un carro de hace de la mitad del siglo pasado. En pleno siglo XXI. Y es como que te da esa idea de que aquí no pasa el tiempo. Pero las cosas se oxidan. Están afectadas por el ambiente. Por el clima. Y... También como que empecé a experimentar con los documentos aplicados a este nuevo proceso. Estas son ya piezas más recientes. En los que hago, utilizo situaciones completamente triviales. Y cosas... Retrato. Formas muy comunes. Pero le agrego a este elemento de... De textura y el tipo de mancha que cubre la textura es bien accidental. Como que yo trato de que de cierta forma la pintura se... Como que tenga participación en su misma creación. No. Hay cosas que realmente yo no controlo. Y cosas que sí. Siempre estoy claro. Tiene un esquema de... En la ejecución. Pero... Hay muchas cosas de... De esta misma... De este mismo proceso que yo dejo que se queden bien accidentales. Estas piezas fueron exhibidas en... En una exposición que tuve en Alto de Chabón a mediados del año pasado. Y luego... Bueno... Tengo también como parte de... De los bocetos y la razón de por qué yo utilizo tanto figuras humanas. Para mí la... Me resulta muy interesante lo de la figura humana. Porque... Es un elemento compositivo genial. Y a la vez... Es el único elemento compositivo que decide o no si tú lo puedes representar pictóricamente. Alguien te puede decir que no. Yo no creo que tú me pintes. Que no lo puedo hacer una silla. O una mesa. Algo tan simple como eso. Puede que te encuentres la persona ideal para tu composición. Pero esa persona no tiene ningún interés en ser representada pictóricamente por ti. Y entonces te encuentras con un problema a la hora de ejecutar tu trabajo. Y eso me llama mucho la atención. Como mezclar este tipo de proceso de elementos y documentos reales. Con algo que te puede definir o no tu obra. Y a la vez... Eso... Como hacerlo de cierta forma accidental. Te hace como... Estar como en la cuerda floja todo el tiempo. Y eso me... Me llama mucho la atención de... Como... Con mi trabajo personal. Estos son parte de los bocetos. De las piezas que están exhibiéndose ahora. Estos... Los otros dos eran... Dos de las piezas. No son las otras dos piezas. Y... Básicamente... Ahora yo utilizo... He empezado a implementar... Cambié los nombres de mis obras por números, fórmulas o códigos. Por varias razones. Una porque le daba como un carácter evidente. Más seco, más crudo. Como más real. No hay nada más tangible y seco. Bueno, no tangible. Pero nada más que represente más algo que un número. El número dos es dos. O sea, no hay forma de que sea otra cosa. Y es... No tiene nada de poético. Nada de bonito. Nada de... De... Es simplemente algo muy seco y trivial. Y a la vez... Eh... Todo el mundo lo puede entender. Es un lenguaje universal. Eh... Una fórmula, un número. Todo aquel que pueda leer lo puede entender. No está en ningún idioma. No tiene... No puede definir su procedencia simplemente por el nombre. Tanto un ruso como un inglés como un eslavo. O ver el cuadro y se sabe leer y se sabe algo de aritmética o matemática o números. Entiende el nombre. Básicamente, en ese proceso que yo me he estado enfocando ahora y he estado desarrollándolo. Como mostrando la figura con estos documentos. Y la pintura occidental. Y esta... Este... Estos números o fórmulas que de cierta forma representan lo que es para mí lo que estoy trabajando. ¿No? Es como comunicando un mensaje, tapando cosas de los documentos que quizá son parte de realidades que no tienen que ver para nada con la persona que queremos ser. Pero definitivamente tienen mucho que ver con la persona que realmente somos. Básicamente eso es un resumen de lo que es mi trabajo. Si tienen alguna pregunta. Las preguntas las dejamos al final para dar el turno a Viralátex. Y posteriormente, si eso lo que hacemos es ya hacer el turno de preguntas. A menos que alguien tenga algo muy imperioso que comunicar. Pero... Pues... Gracias. Vamos a pasar. Pues... Después de esta presentación de Alejandro le vamos a dar el turno al colectivo Viralátex. Que en este caso viene representado por dos de sus miembros. Pedro Javier Guerra y... Carlos Oliva. Que siempre digo Carlos Valenzuela. Perdón. Carlos Oliva, perdón. Es un colectivo creado en 2011 aquí en Santo Domingo. Que cuenta con otros miembros como son Fran Martínez y también José Juan Herrera Mormán. Y bueno, esta vez habría que explicar que ellos funcionan como una plataforma. Con cierta inclinación hacia el audiovisual. Que está interesada en la democratización de los usos culturales. De manera que la pieza que hay en esta exposición, que es el eterno retorno del error, es su primera obra per se, digamos. Así que, bueno, le voy a ceder el turno a Viralátex para que exponga cómo ha sido todo el proceso de trabajo que les ha llevado a esta instalación multicanal. Bueno, muchas señoras y señores, nosotros somos, como dijo el colectivo de Viralátex, o somos parte del colectivo de Viralátex, más bien. Bien, somos, bueno, ahí hay una breve explicación de quiénes somos. Dale a la siguiente. Aquí hay una breve explicación, una explicación resumida de lo que somos. No somos, no nos definimos como un colectivo per se. Y bueno, esta es la primera pieza en la que trabajamos juntos. Pero tenemos ya, a partir del 2011, 2010, por ahí, haciendo diferentes actividades. Y ahí están los actuales colaboradores del grupo. Son Francisco Martínez, que es cineasta, de la Escuela de Cine de la UAS. José Morbán, que está sentado ahí, diseñador gráfico y artista visual de la Escuela de Arte de Chabón. Y también, aunque no lo dice ahí, también graduado de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Carlos Oliva, artista visual, también de la Escuela Nacional de Artes Visuales. Y un servidor, podemos ver, soy cineasta y curador audiovisual de la Escuela de Cine de la UAS. Desde su creación en el 2011, dice el 2011, pero no, es el 2011. Viralátex se ha realizado diferentes acciones inclinadas a la democratización de la cultura. Como, por ejemplo, la primera, que fue la noche de la Atex, que fue en el 2011. Fue en el 2012. Más en el 2012. Que fue una actividad transversal en el laboratorio de la Cine de la Artes. Que incluyó performances. Entonces, entre otras cosas. Y hay varias fotos de esa actividad. También tenemos un cineforo. Que funcionaba al principio, lo hacíamos primero en el laboratorio evolutivo de arte. Y luego, a partir del año pasado, en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Ahí pueden ver varias fotos también, varias imágenes. También hemos hecho este cineforo. Hemos realizado este cineforo en otros lugares. Para públicos en específico. Esa foto fue de un cineforo que se realizó en el Club de Bricio Guaes. Con estudiantes del liceo que funcionó en el Centro Cultural de Bricio Guaes. El Eterno Retorno de las León. El Eterno Retorno de las León es un estudio sobre la historia política dominicana. No, pero es una introducción, básicamente. Tampoco me voy a extender mucho sobre eso. Y ahí hay una pequeña descripción de la pieza. Al que no la ha visto está en la sala de la Mareogarta. De aquí del Centro Cultural de España. El Eterno Retorno de la León empezó como una conversación entre Carletín y yo. Una tarde en su casa. Él me preguntó que si yo tenía alguna pieza que presentar para el concurso de arte de 81. Yo tenía como una herramienta. A partir de ahí comenzamos a hacer ideas, a conceptualizar. Y básicamente nos inspiramos en un parque que se encuentra en el Parque Negador Sur. O sea, es parte del Parque Negador Sur. Dedicado al centenario de nacimiento de los Quimaga. En el centro de este parque se encuentra ese monumento. que no dice, no tiene nombre, no dice quién lo hizo, no dice cuál es la función real que se le da. Pero dentro de la mente, dentro de la mente de Carletín también, lo veíamos como la idealización que tiene, de alguna manera, el pueblo de la democracia, el pueblo de la guerra, el pueblo de la democracia, la democracia, la democracia. Y a partir de eso, de ese monumento, empezamos como a trabajar. Y llegamos a hacer varios diseños. Hicimos por ejemplo este. Que es básicamente como una pieza de ACV ahora mismo. Hay dos cabos, obviamente. Pero es básicamente como un resumen, o como nosotros lo veíamos en el monumento en sí. Bueno, del proceso, bueno, es de Carlos Oliva. Del proceso de creación de Viralátex pasó por muchos cambios. Viralátex, o sea, del retorno del error. En principio, el título era Opus Magnum por una idea de solenidad que se le da al poder, como de grandeza, ¿no? Que nosotros queríamos proyectar a través de esta pieza. Luego se fue trabajando de diversas formas. Se fueron trabajando cómo iba a ser la animación de la silla, cómo iba a ser la imagen de detrás. Y fuimos tratando de, como de unir dos discursos en uno, creando como una pequeñita metáfora de lo que significaba el discurrir del poder en una silla que ha sido como idealizada por los individuos que se han sentado. Allí se han sentado básicamente cuatro gentes en la fía presidencial, ¿no? Se asentó en el siglo XX, no en el siglo XIX para atrás. En el siglo XX se asentó Trujillo. ¿Cómo han durado? Sí. Son los que te marcan la historia contemporánea dominicana. Tú se sientas Trujillo. Luego pasa a Balaguer como un relevo. Y de Balaguer pasa a Leonel Fernández. Son tres gentes, perdón. Entonces, queríamos como narrarlo un poco a nivel alegórico. No sé, esa pieza hemos sufrido mucho construyéndola. Ha sido un proceso largo que desencadenó una genealogía que podemos, como llamamos nosotros, del poder dominicano. Bueno, esta pieza pasa por varios procesos también. Al principio se elaboró una historia, una especie de historia, que hay un extracto de esa historia de la Isocarnitín. Luego de la historia, comenzamos a trabajar en la parte del guión, de lo que se vería, en la silla. He seguido un paso también por varios procesos. Se fue cambiando bastante. Luego se realizó, José Juan hizo unas ilustraciones de cómo él veía la animación sobre la silla. Vamos a ver una parte de esas ilustraciones. Y yo tomé esas ilustraciones y las animé. Bueno, ahí es básicamente como la historia que se ha creado a partir del guión original de la pieza. Animada. Por su parte, Frank estaba trabajando en la recopilación de documentos históricos, archivos, fotos, videos, comerciales, programas de televisión, documentales. No, no, no. Eso no. Eso no. El PowerPoint. Perdón. De diferentes épocas de la historia del siglo XX de la República Dominicana. Hay varias imágenes de las que Frank recopiló. Bueno, básicamente no solamente hablamos sobre el poder, también hablamos sobre cómo las personas perciben el poder y cómo el poder de alguna manera atrapa y envicia y se vuelve repetitivo. O sea, es todo como un ciclo. La gente luego que sube al poder o tiene de alguna manera el poder, quiero volver, quiero retornar. Y eso es más o menos como lo visualizamos. Y por eso, o sea, es una de las razones por las cuales se tituló la pieza de esa manera. Aquí hay un video de referencia de los primeros videos de video mapping, que es la técnica que utilizamos sobre la silla, que es básicamente una técnica que se ve como nueva, porque ahora se ha como popularizado. Pero realmente es una técnica que ya tiene bastante tiempo. O sea, el primer video mapping que se realizó, se realizó en Disney World en 1969, me parece. Y fue una atracción que se llamaba la Casa Encantada, la Casa Embrojada. Y era básicamente una proyección sobre unos cuerpos, sobre unos maniquíes, que te daba la sensación, la proyección, de que se estaban moviendo. Pero realmente los maniquíes estaban, o sea, no se movían. Y bueno, aquí hay una de las referencias, de las tantas referencias que nosotros vimos antes de elaborar la pieza. También creamos, aparte de buscar archivos ya creados, archivos que ya existían, también creamos videos, creamos imágenes, fuimos a diferentes sitios, fuimos a galleras, grabamos en el estudio. Salimos a grabar monumentos, en la ciudad. Exacto, fue un trabajo de aproximadamente, ¿cuántos? O sea, fue un año y Picasso. Fue de recopilación de imágenes y de archivos para poder hacer la pieza. Así como dice Calitín, la parte más tediosa fue la construcción de la silla. De alguna manera, porque es una silla que está hecha de cartón. Bueno, Calitín realmente puede hablar mejor que yo de eso, que fue el que construyó la silla. La silla está hecha de cartón, con un caleto de madera. Entonces luego se recubrió con una silla y cola. Para ver como una textura así, que se sintiese como fuerte la silla. En la imagen que se ve, Fran está tirando frutos para un animal para filmar a Kenka. Pedro. La gata, la gata, ya, ya, la gata. Es como estamos familias aquí. Ahí está Pedrito encima. José Juan encima colocando el proyector. Que parece como si fuera a mapearlo en la silla que yo te iba agarrando. ¿No? Y básicamente eso es. Muchas gracias. Pues, bueno, antes, bueno, daros las gracias a los tres o a los dos, si os contamos como colectivo. Bueno, queda todavía, digamos, que hablar de Unto, pero vamos a abrir de alguna manera un turno de preguntas, por si alguien quisiera intervenir. Y, bueno, y luego pasaríamos a hablar de la publicación. Entonces, no sé si alguien en la sala quiere comentar algo o... No, parece que... Carmen, ¿qué le haces? Carmen, Carmen, Madrena. Yo creo que sí, como quiero hablar ahora. Pero, no sé en qué momento decidiste pasar entre la proyección sobre la silla a las dos proyecciones simultáneas. Me parece que requerió mucho la pista. Ah, bueno. ¿Por qué? Sí, claro. Lo que pasó con estas piezas fue que al principio... Bueno, iba todo como en la silla, ¿no? No, no, no. Al principio era un trabajo solamente de Carlos y mío. Al principio. Luego, comenzamos, retomamos los cineforos. Los cineforos de Viratex pasaron como por un momento donde los hacían. Y luego me dieron como la facilidad de poder hacerlo donde yo trabajo, que en el centro de las telecomunicaciones. Y se volvió a retomar el proyecto Viratex. A partir del cineforo. Y entonces, no sé, no me acuerdo exactamente cómo surgió la idea de hacerlo como un proyecto en conjunto, un proyecto de Viratex. Y ya ahí comenzó como a añadirse, como a complicarse el asunto. Porque me parece que fue José Juan que dijo, ¿y por qué si no...? Si, en vez de utilizar un proyecto, utilizamos dos proyectos. Y como que el asunto se fue complicando más... Y ya había como... Otros elementos. Erigües. Bueno, sí. Y ya había mucha información para ayudar del archivo general de la Nación. Del archivo general de la Nación. De YouTube. Gracias a la Nación. Y ya había... Videos del centro de las telecomunicaciones. Del archivo de las telecomunicaciones. Ilustraciones. Ilustraciones. De libros. Música. Algo muy particular de esto es que nosotros tratamos de mezclar. En el acto no se puede dar como el lujo de que no exista como un tiempo determinado. O sea, tú puedes jugar con eso. Y dentro del video que se está proyectando, de los videos que se están proyectando, el audio que lo acompaña tiene audios de música clásica hasta el mayor clásico. O sea, como que nosotros quisimos realmente democratizar esto e incluir como la mayor cantidad posible de cosas que... que de alguna manera nos da la identidad dominicana, ¿no? O sea, habla básicamente de la historia de la República Dominicana en el siglo XIX. Y ahora que me explico, quiero decir que yo creo que esa fiesta a lo mejor ha llegado a poca gente o poca gente que le podría interesar, ¿no? Pero todo lo que es estudiante, ya el colectivo político, así. Bueno, si no nos matamos de aquí a que se acabe la exposición. No sé, hay muchas cosas. Ya Carlitin y yo hemos tenido varias conversaciones sobre qué vamos a hacer luego. No sé, estamos como... Queremos como ya terminar esta... Porque aparte de mirar, cada quien tiene lo suyo. Carlitin tiene su trabajo, José Juan tiene su trabajo, tiene pilas de cosas que sé. Yo también tengo mi trabajo. Y no sé, ya sería como luego de que pase esa expo, sentarnos, ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué se puede cambiar, qué hay que mejorar y hacer lo siguiente. Pero también en el sentido Viralátex, en el sentido Viralátex. Siempre que yo pienso en una idea y conozco a alguien, yo le digo, tú puedes ser Viralátex, tú puedes trabajar con nosotros, tú puedes... Porque como Viralátex es una plataforma abierta, no es solamente decirlo, sino es como hay que hacerlo, hay que jalar a la gente. Y Viralátex ha cambiado muchísimo. O sea, en el principio Rubén era Viralátex, fue uno de los fundadores originales de Viralátex. Yo no estaba en Viralátex al principio, yo entré ya en el 2012, no parece, no me extraño. Y en el examen ha enfocado al cine. Exacto, inició como una manera de llegarle a gente, o sea, llevar o proyectar películas, hacer actividades relacionadas al arte que no se hace comúnmente, tú sabes, como una... No sé yo, las obras que la mayoría de la gente tiene como referencia son las obras de Robert Pico Salcedo, tú sabes. Y la mayoría de la gente no sabe del cine de Hollywood, entonces, que no es que está mal, tú sabes, como que cada quien nos es justo, pero... También como que hay otro mundo en el cine, hay otro mundo en el teatro, hay otro mundo totalmente desconocido para la mayoría, y eso yo creo que es como una de las principales metas de Viralátex, de alguna manera, como llevarle eso a la gente. O sea, no sé, Viralátex puede ser cualquiera, no es que nosotros somos Viralátex, o sea, ahora somos Viralátex porque estamos trabajando con esta pieza, pero tal vez el de que viene, yo no vaya, o qué sé yo. O sea, si otra persona no puedo ocupar mi espada. O sea, eso lo decías a vos. Exactamente, a vosotros no soy, ni siquiera somos un colectivo. Pero si tú tienes un proyecto y tú dices, yo te necesito a ti para que me haga cuatro batidores, o le dices a Osuán, yo quiero que tú le diseñes tal cosa, podemos trabajar como colectivos, todos, todo el que quiera. Por eso que digo que yo cuando hablo de creación y si me ocurre un proyecto y conozco a alguien que lo pueda hacer, yo ya de hecho lo estoy haciendo con otra persona. Entonces, como vamos a trabajar en conjunto y vamos a hacer Viralátex. Y sobre el proyecto futuro, cuando lo hablamos pensamos, bueno, esto es Viralátex también. Alguna cosa sí, alguna cosa no, porque cada quien tiene proyectos personales, pero... Exacto, hay como cosas que tú sabes, o sea, cada quien conoce sus límites, o sea, que tú puedas hacer y que no. Y cuando te puedo apoyar como la ayuda de una persona. Por ejemplo, Alejandro es miembro de la edad. El sexto miembro, yo le digo, el quinto miembro, yo le digo. Alejandro, aparte de que me ayudó muchísimo, bueno, aparte de la animación, esta es la primera vez que yo hago como... Bueno, yo he hecho animaciones anteriormente, pero una animación tan compleja. Es como la primera vez que yo la hago. Y Alejandro, de alguna manera, me iluminó mucho el camino, como con las cosas que se podían hacer, con las cosas que eran viables, con el tiempo que teníamos encima y ya. Tú sabes, entonces... Qué sé yo. Así que trabajamos. Ahora pregúntale a Alejandro, por favor. ¿Hay alguna pregunta más o yo otra? Cuando yo veo un trabajo, yo trato como de no musicalizarse, como de que me choque tú eres. La primera impresión me impactó el trabajo, pero me dio mucha curiosidad es la imagen que yo usaba. Yo también tengo un proyecto y es el cobertor de la Dominicana. Y... O sea, ¿qué época ustedes documentaron para hacer el video baño? Porque yo fui a Bansivo y perdí la época del 1914, la primera intervención norteamericana. Y lo único que tenía era un sílico en 15 semanas. Entonces yo me quedé como... Me he decepcionado. Porque se supone que este era el chivo de nuestro país. Y de un tema tan importante, que nada más de los años pasados, nada más de los años pasados, nada más de los años pasados. No, no, ¿te puedes pasar para qué, por favor? Para que le conteste esa pregunta. Ella trabaja allá, después de los traeros. No, pero vamos con lo del asunto de qué imágenes somos nosotros. No, sí, pero qué imágenes tú usamos. O sea, ¿de qué época? No, tratamos de coger sucesos históricos nacionales de la época de los individuos, entre comillas, que representamos. Entonces, hay más internacionales. Exacto, hay imágenes. Lo que pasa es que por el asunto también de derecho de autor y por estética y por apropiarnos de esas imágenes, las transformamos a tal punto que tú no las reconoces. Que, por ejemplo, hay una tal explosión atómica famosa que está en YouTube, pero está un punto de saturación, creo que de ver, de que tú no la notas. O sea, son imágenes muchas veces que son clichés. Incluso el mismo Rubén nos lo decía, como que hay imágenes que son, como que no dicen nada, que son imágenes muy recurrentes, que se usan mucho. Entonces, lo que hicimos tratar fue de coger imágenes de Trujillo, de Balaguer y de Lionel que sucedieron en esas épocas, básicamente. Y anuncios también de YouTube, anuncios de cosas populares, de... ¿Cuál fue? Había un anuncio de un tipo que la voceaba, una rubia, que andaba con una rubia. Es que se cambió. Pero nosotros usamos muchas imágenes. En realidad, siguiendo la línea de Carlitín, nosotros no solamente nos enfocamos, como te dije al principio, no nos enfocamos solamente en la imagen del poder. O sea, no nos enfocamos solamente en imágenes de Trujillo, imágenes de Balaguer, imágenes de Lionel, sino como de cosas que pasaron... Exactamente. Como cosas que pasaron durante el tiempo en el que ellos tuvieron el poder. Tú sabes, queríamos como dar la participación a la gente, visibilidad, tú sabes, a lo que estaba pasando en el país. Desde el ciclón San Zenón hasta la bomba atómica, tú sabes. Eran como sucesos que pasaban en el mundo, que pasaban aquí. Tú sabes, como reflejados desde el poder, de alguna manera. No sé si tu pregunta está contestada, pero te aconsejo que pase por el centro de las telecomunicaciones, que allá hay pilas de imágenes. Ah, le agradezco la pregunta. Gracias. ¿Cómo no te hace con todos los documentos que tú usas en tu obra? ¿Tú vas constantemente como tú, cómo decir? Recolecta, exacto, no de los documentos. Normalmente, primero, yo te explico un evento. Un evento que también es un evento que me llama la atención. Y relacionado con ese evento, yo utilizo todos los documentos originales relacionados con ese evento. Yo no, quizás algún día lo haga, pero ahora no implementaba ni fotocopias ni documentos obligados. O sea, yo tengo, por ejemplo, en la obra esa que me dieron anteriormente al Barán, con la nota que estaba en la avena, en esa obra, en algún lugar, hay una multa que me pusieron a menudo cuando fue. Pero la multa original yo nunca la pagué porque yo he hecho la multa, yo he hecho la multa. ¿Y por qué fue la multa? ¿Por qué fue la multa? ¿Por qué fue la multa? ¿Por qué fue la multa? ¿Cómo te fue la multa? ¿Por qué te fuiste multar? ¿A mí? No, la multa era porque estábamos supuestamente nos entramos, o sea, son cosas como una noche en un derrumbe. Era un derrumbe. Pero para la policía eso era un parque. Ok. Y entonces estábamos volviendo cerveza, estábamos curados, estamos viendo un año, nos llevo años por ahí, entramos en un derrumbe, entramos en el derrumbe y la policía quería hacer un parque. Y entonces nos pronunció una multa, la multa era porque andaba con dos triunfos ahí. Y yo me percibo impedirlo de eso porque como y nada, no tengo nada o sea, tengo claro. También le hice yo está el boleto del avión, el brochure de la aerolínea cuando yo me diría que está en el Capua, está también parte del cuadro. Pero son dos documentos originales normalmente relacionados con el evento que lo estoy pintando. Ese cuadro en específico no era un evento en sí, era el concepto, no era porque era una tesis como el proyecto, era como el piloto, ¿no? De todo lo que se desencadenó. Ahora te llena un poco más específico con lo que utilizo. También por el color, textura, pero normalmente los documentos tienen que ver con el evento de lo que utiliza, sea un paisaje o sea figura. Ahora estoy más enfocado en figuras, en cosas por lo que le dije anteriormente, me llama mucho la atención de que alguien no lo puede así que ella no quiere que lo pinta. Es tan sencillo como eso, pero a mí eso me llama la atención. Yo quería preguntaros a los dos por la cuestión del archivo que más o menos ha salido en las preguntas anteriores, pero ¿tenéis alguna serie de criterios para tú en tu caso Alejandro trabajar? ¿Tú tienes un criterio para catalogar los documentos que tienes o Viralates tiene una serie de criterios para catalogar el tipo de imágenes, vídeos con los que trabaja? Sí, bueno, yo personalmente tengo las cosas que tomo en consideración para utilizar los documentos que tengo en la sala. Primero, si te fijas en todos los documentos que están pegados y investigados que están que le dan los carácteres del piliño como guajada y estigmatizada de cierta forma, aunque pueda aparentar a la historia la forma en la que se leen los documentos a la hora. Y los documentos en sí también son requilíneos, son guajados en este mundo. Además de eso, la de su mayoría, estaba pensando una cosa que voy a no explicar, pero la mayoría son documentos impresos, no tráctitos humanos y si tráctitos humanos con esas facturas o volantes de colmado que le ponen dos panes o un refresco rojo, colmado o tapica, pero en qué momento se tomó un refresco rojo con dos panes y colmado o tapica, ¿sabes? ¿Dónde quedase colmado? ¿Por ahí? ¿Qué si ahí te da dichas muchas cosas lo que está pasando? Yo entiendo que si tú, aparte de la selección de documentos, sobre todo los documentos impresos, ya sea documentos reales, facturas, documentos abrieros, lo que sea, si tú lo coleccionas por seis meses, tú mismo te puedes impresionar de lo que es tu propia vida lo que te lo hace. El tipo que está a dieta es que es un caramelo que está sube, cuando lo compro el rojo que lo pesaba. Entonces, el hecho de ser impresos me hace como, lo hace más, a la vez, primero, más frío, porque no hay una escritura manual, sino que es una máquina de lo hace. es como más directo, crudo y seco, ¿no? Es como una realidad como que eso es así y punto, o sea, fue así. Y yo no, en ningún momento, hablando como si la factura tuviera héroe, ¿no? En ningún momento tardé de modificar nada lo que pasó, eso fue tal cual lo que pasó. Tú compraste eso, teníamos que compren, ¿no? Cuando alguien me escribió a mano, ya era el simple hecho de que te quita a mano era algo medio emotivo, ¿no? Como algo más personal. Y básicamente son documentos bien generales, digo, que los cuatro de cualquiera. Bueno, en el caso de nosotros, yo trabajo como catalogador, o sea, yo soy curador audiovisual en un museo y una de las cosas que como que llevó también a esta obra fue que yo estaba haciendo un trabajo, pero al final yo no sabía para quién yo lo estaba haciendo. Me explico. O sea, yo trabajo como curador, mi trabajo es catalogar, o sea, yo tengo como una base de videos y yo tengo que ordenarlos todos. Pero la idea de esto era en un principio que funcionara como una base de datos donde cualquier persona fuera a consultar videos de tal época como él, por ejemplo. Pero al final no funcionó, o sea, el sistema que se compró no funcionaba y yo fue como todo un año entero de trabajo que al final no dio ningún tipo de frutos porque no se utilizó. Entonces yo dije, no, pero de alguna manera esto hay que darle algún tipo de uso y yo comencé a llevarme videos. Así que estos videos nadie los ha usado porque no los uso yo. O sea, al final fui yo que trabajé en ellos, tú sabes. Y lo edité. Eso me apoderé de algo. Al final son videos de nosotros porque son videos totalmente porque son videos que pertenecen a la historia dominicana. O sea, son videos míos, son videos de todos, tú sabes. Bueno, lo tiene el Centro Cultural de España ahora. ¿Eh? ¿Para acá? No, loco, eso es gratis. O sea, la plataforma no funciona pero tú de todas maneras puedes ir y llevarte lo que tú quieras. Pero contestando tu pregunta, básicamente yo los catalogué por años. O sea, yo los ordené todos por años básicamente y por el tiempo específico que íbamos a hablar en tal parte de la obra. Básicamente. Pero yo creo que de eso te puede hablar mejor Fran porque fue el que se encargó de la edición del video. Yo simplemente hice el trabajo como de conseguirlos. Tú sabes, Fran ya los trabajos. El tema de la música del video fue por la coyuntura del tipo de obra que era. No es que sea como nuestro método de trabajo. Tú sabes, no tenemos un sistema predeterminado de cómo en función de lo que indique la pieza pues se trabajaría porque imagínate nosotros luego podemos hacer pintura podemos hacer instalación pintura o no tenemos un sistema de selección de video. Si lo bueno de Viralatex y a veces lo complicado es que son cuatro personas que piensan totalmente diferente que hacen cosas de alguna manera totalmente diferentes. O sea, José Juan es diseñador pero también pinta, Carlos pinta pero también trabaja con Omar. Yo soy editor, o sea, me segundo mi trabajo, editor y curador. Fran también editor, pero él es cineasta, trabaja más con cine. Entonces, era como una manera de juntar como esos cuatro lenguajes que de alguna manera son diferentes en una sola obra y básicamente hace cuatro en la ciudad. Ok. No sé si alguien más quiere aportar algo. Podemos pasar a Onto. O pasamos ya a la tercera invitada de la noche. ¿Pero? ¿Cuál? Con tu invitada de la noche. No, no, lo que pasa es que yo he trabajado en observación de patrimonio y entonces es curioso ir a alguien y dice no, eso no es todo uso y entonces yo no lo llego. O sea, la gente que no se conoce, que no conoce a Pedro, que no tiene acceso a esa información, o sea, como yo, que soy una persona común, un dominicano, común y pudiente, me entero que el centro de la telecomunicación tiene esto y que encima está la discusión pública. Claro. Bueno, es mi idea, como decía al principio, se supone que eso iba a funcionar a través de una plataforma que tú, iba a ser como una biblioteca virtual, tú entrabas, te daban una clave de los videos que tú estabas buscando y tú mismo lo descargabas del video y te lo quemabas en un DVD y te lo llevabas. Era como, o sea, estaba diseñado, o sea, pensó así. Pero bueno, por razones que no era el caso, la plataforma no funcionó y eso nunca se difundió, pero aún así está disponible al público, o sea, tú puedes ir, acercarte al centro de las telecomunicaciones y decir que estás buscando tal o cual video y si existe, tú estás seguro que te vas con tu video allá. Ok, pues nada, vamos a darles las gracias a Viralatex Alejandro Pérez, pero vamos a darle turno de palabra a José Réa Morbán que también es miembro de Viralatex que también tiene una pieza a título individual en No eres tú, soy yo y que, bueno, pues ha estado bastante involucrado. Yo pensé que tocaría introducir la... Sí, 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 vamos a introducirla, de hecho, voy a poner unas imágenes y a... Bueno, pues lo he dicho. Bueno, antes de que hable José Juan, hablar de lo que es ONTO. Digamos que cuando empezó el proyecto de Nurestusso y yo, que fue hace ya prácticamente casi un año, había un... una idea bastante clara si nos poníamos a mirar lo que habían sido las distintas entrevistas mantenidas con los participantes y era que no existía, digamos que, bueno, pues espacios de encuentro que permitieran el diálogo y tampoco publicaciones especializadas. Entonces, hablando del contexto dominicano, que lo digo también pidiendo disculpas, parece que siempre que no soy más indica porque vengo de España para hablar de cómo está el contexto dominicano, pero yo me limito, digamos que a ser portavoz de lo que eran las inquietudes de los artistas, que son todos dominicanos, presentes en esta exposición, ¿no? entonces decidimos que la exposición tenía que estar de alguna manera articulada, no solamente con lo que pasara en sala, también había que proponer otro tipo de iniciativas, como podrían ser, por ejemplo, este tipo de conversatorios que permitieran de alguna manera eso, que los artistas defendieran su propia obra delante del público, que bueno, hay conversatorios, pero bueno, pero tú no vas a nada a mí que decí, ¿eh? Bueno, pero, si tú sigues hablando, si me dijeras, era una introducción, era una introducción de que lo dijera todo, pero, no, ahora vamos, aparte estamos en familia, así que tampoco te sientas cohibido, entonces, no, bueno, que digamos que necesitábamos una publicación o que o que Santo Domingo o República Dominicana necesitaba una publicación que permitiera eso, crear encuentros, debates, diálogos, o sea, que la propia publicación fuera un pretexto para empezar una discusión, entonces, bueno, pues tenemos el placer de, por fin, tener a Otto, que hubo bastante lucha en elegir el nombre, porque eso sí que fue una cuestión bastante peleaguda, a lo mejor yo creo que si hay una segunda edición o un número dos podríamos... No, 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 yo creo que podríamos editar como todo lo que es el proceso de elección del nombre de la revista, porque eso es como ya una pieza en sí, no, tardamos varios meses, y bueno, Otto... Rubén, ¿por qué no lo hacemos más bien así como, no sé, ya que así como tú lo dices estamos en familia, vamos a ser un poco muy informal y hablamos simplemente así como tú tiras una idea, yo tiro otra idea y como, qué sé yo, así que tú que mencionas ahora lo de los nombres, que fue bastante difícil sacar un nombre me parece, creo que sería bueno comentar a la gente lo tedioso que fue elegirlo, ¿no?, como la guías y sobre todo decirle cuáles nombres surgieron en un principio y también por qué se elegimos al final y cuál fue el proceso de selección, que de verdad teníamos una lista bastante larga, como de 20 nombres y seguía creciendo y seguía creciendo y seis, ocho cabezas no, más cabezas no, son más porque también Viralátex no cuenta por cuatro quedó cuatro a cuatro al final, sí, al final la propuesta fue tuya, ¿no?, ¿Onto? La de Onto, sí, que fue la que ganó Julián y que me convenció de que pusiera Onto y no le lo poné porque a mí me parecía algo bueno, Onto quizá puede ser un poco pretencioso, podría ser un poco pomposo, ¿no?, como que la gente puede decir ¿y qué Onto?, ¿qué coño es Onto? Y esto de Onto, además es que dicho de esa manera no significa, pues no parece que no significa nada pero al final es como yo estaba pensando en ontología, ¿no?, en la trascendencia del ser, que si uno lo pone así sí, es verdad que suena pretencia esa, en la trascendencia del ser y dije, bueno, pues entonces Onto, Onto que es simplemente ser el prefijo de este, el estudio de, y, bueno, que me perdí un poco la idea, Rubén, o sea, que te va a decir, perdón, pero aparte la idea es que aprovechamos también lo de Onto porque, bueno, en inglés Onto también lo utilizas como una preposición que te sirve para cambiar de un tema a otro, que tampoco es que estuviéramos pensando en el mercado, bueno, mercado, ni siquiera estamos pensando en el mercado, ni de aquí, ni de allí, pero ni siquiera estamos pensando en el, ¿Perdón? ¿Qué era un plus? Sí, no, no, pero es verdad que nos venía bien en el sentido de que Onto como preposición en inglés indica un cambio, ¿no?, que puede ser de un tema a otro, de un lugar a otro, entonces esa idea de movimiento, de transición, nos parecía que juega bastante bien. y digamos que elaboramos una carta base por la cual y en la línea de que esto es otra parte más de la exposición, los artistas estaban obligados a presentar parte de su proceso de trabajo porque estábamos, digamos, que en contra de lo que es la idea de catálogo, no tenía mucho sentido que publicáramos un catálogo de la exposición, porque los catálogos de la exposición de exposiciones por lo general no funcionan bastante bien. Sí, realmente, además de que son simplemente eso, un catálogo, un montón de imágenes agrupadas y con el texto de un curador o cualquier persona que se atreve a escribir y ya, no mucho más, entonces creíamos que el artista como cualquier otro trabajador en un área puntual debía de tener visibilidad su proceso, ¿no? Entonces, así como dice Rubén, que de hecho él es el que nos imponía o nos obligaba a nosotros a documentar nuestro proceso y hablar de nuestro proceso, decidimos que, pues sí, que debíamos de tener el proceso, de presentar ese proceso y también de buscar personas que nos interesasen de entrevistarle o pedirle que colaborasen de alguna manera, escribiendo, como fuese, entendiendo que esto también guardaba una estrecha relación con nuestro proceso individual, o sea, entender el proceso de otra persona era una manera de también entender nuestro proceso individual, ¿no? En el caso de Viral Apex, por ejemplo, que Carlos salió, que se realizó una entrevista a André L. Mateo que se realizó a partir de un ensayo que tiene André L. Mateo sobre la cultura y el poder que sirvió mucho para, vamos a decir, como piedra angular conceptual de la pieza El eterno retorno del error y que, bueno, y también en mi caso que entreviste a Pepón Osorio, ¿no? Perdón, en el que estoy un poco soba, loco. A veces se me comienza la idea y se me va. dicho eso, que al final cada persona que estaba colaborando era una parte integral de todo, de cada, de cada, de los procesos individuales. Sí, de hecho, había, o sea, para que entendáis cómo funcionó el proceso de creación de la exposición, empezamos haciendo entrevistas. Yo hacía entrevistas a cada uno de los participantes que podían extenderse desde las dos horas a las tres horas, me acuerdo que además lo grababa todo, tenía como un archivo monstruoso de audios y tomaba mis notas, ¿no? Como intentando buscar un diagnóstico, pero yo siempre me llamaba mucho la atención esto de que decían, aquí no hay crítica en República Dominicana y, bueno, sé que hay una asociación de críticos de arte y tal, entonces no se lo tomen como una ofensa, ¿no? pero entonces lo que... Yo creo que nadie se lo vaya a tomar como una ofensa porque aquí los críticos son niñas ricas y, perdonen, de verdad, pero son niñas ricas que han estudiado fuera y que vienen aquí porque no tienen muchas cosas que hacer a decir, bueno, fulanito, fulanito, son mis amiguitos y yo los voy a exhibir ahora, ¿no? Entonces necesitan... Exacto, entonces necesitamos, definitivamente necesitamos un espacio en el que pudiéramos dialogar con otros artistas y pudiéramos plantear otro tipo de idea, ¿no? Y otro tipo de discurso, otro tipo de discusión. Sí, y además que la idea de crítica, es decir, es difícil, ¿no? Ponerte a escribir crítica de arte, ¿no? Requiere un bagaje y requiere unas destrezas que, bueno, un artista, o sea, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado y tampoco les íbamos a poner a ellos que ya tienen bastante trabajo produciendo la exposición a que de un día para otro se convirtieran en críticos de arte. Pero creo que este tipo de proceso en cierta manera también tiene ese componente crítico porque lo que está buscando y lo que es el objetivo de la publicación era, de alguna manera, hacerse eco de lo que es el contexto dominicano o del contexto latinoamericano porque esta revista hoy hubo interoamericano porque también artistas como Juan José Martín Andrés que entrevista Rafael Paulino. Entonces, lo que quiero decir es que la idea es que la idea de crítica o de crítico en el caso de Honto lo que busca es hacerse eco del contexto en el que está e intentar transformarlo. Es esa idea de crítica, ese es el componente crítico de Honto. que, bueno, pues creo que si leéis las entrevistas que a veces son bastante extensas, no mucha imagen, o sea, esto era además algo de lo que éramos conscientes, ¿no? Que no es una revista muy visual sino que es una revista de texto, es una revista bastante pesada, digamos, en el sentido de que tiene mucho, mucho texto y, pero era simplemente pues, porque era lo que perseguíamos, ¿no? Intentar explicitar o intentar traer a colación como cuando dos personas del circuito artístico, bien sean pues creadores, bien sean pensadores, iba a decir thinkers, de ese encuentro, ¿no? Pueden crearse pues afinidades o desacuerdos, disensos, que esto es algo que está también presente, ¿no? En la idea que articula la exposición y que en cierta manera también está latente en las obras, ¿no? Entonces, no es que hayamos querido hacer una publicación para que quede bonito, ¿no? O con una alternativa al catálogo y no una alternativa al catálogo que de alguna manera está bastante pensada, justificada con lo que es la exposición. y tú, bueno, tú que dices que no es una revista muy visual, yo como uno de los diseñadores que trabajo en la revista. Bueno, digo visual en el sentido de que no, 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 su prioridad es el hecho de... Sí, sé que es una publicación pensada a nivel visual, pero no, 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 ¿Qué pienso en este texto, en el de, ¿cómo era el libro? El libro este, que fuiste tú mismo que me lo pasas, el de Alan Ginsberg, ¿Ginsberg qué? Alan, el de, sí, el de Artist Publications, la publicación del artista. No, pero no es Alan Ginsberg, es Alan S. Face, ¿cómo es? Sí, Publicaciones Artistas. Sí, es Alan Ginsberg, es el picnic, no, no, sí, estoy cruzado. Alan es Alan S. Que habla sobre Artforum y Artforum, el formato cuadrado que es idóneo para las, para las imágenes. Bueno, y nosotros aquí usamos el formato cuadrado por, para los textos, y porque está bueno, no solamente para los textos, sino porque Javier y yo, Javier María, que es uno de los participantes de la exhibición, en una de las discusiones que teníamos, decíamos, bueno, es que onto no parece una cosa tan simple como nombre, o sea, son cuatro letras, ¿cómo tú puedes graficar eso? O-N-T-O, o sea, onto, la misma palabra se presta para una cosa simple, ¿no? Entonces, ¿por qué no se dice un formato cuadrado? Entonces, como la publicación, y aquí me voy a poner a hablar ya de todo el asunto de producción antes de, retomar otros temas. Como la publicación se debía hacer a muy bajo costo, porque somos artistas, nosotros no vivimos de otra cosa que de lo que hacemos, ¿no? Y que en este país sabemos que no se puede, que no es fácil, ¿no? Dijimos que, bueno, vamos a hacer fotocopia, y así la fotocopia, que es algo sumamente barato, con eso lo podemos producir, Y como la fotocopia solamente se hace en un formato estándar, ocho y medio por once, entonces era bien sencillo, pensar, bueno, tiramos toda la fotocopia en ocho y medio por once, le hacemos un corte, y plan, tenemos la revista, no hay que hacer más gran cosa, o sea que, el mismo formato de ahí, por eso es que, cuadradita, y por eso que las hojas están sueltas, porque el hecho de que las hojas sean sueltas, nos ahorraba también a nosotros el dinero en el empastado, o buscar una solución para que, una solución para eso, para que ponen las hojas, y no solo eso, también el hecho de que las hojas tuviesen sueltas, nos parecía esto, o sea, y siguiendo un poco la línea de no eres tú, soy yo, de que cada contenido, o cada contenido podía moverse de un lugar a otro, entonces era, así como no eres tú, soy yo, eres tú, soy yo, no eres, soy yo, que se puede poner infinitas veces, pues entonces, el que no... Sí. Sí. Y esa es una de las cosas más que llamó el público en la exposición, que llegaban y veían, no, se llama no eres tú, soy yo, realmente, no eres tú, soy yo, no es el nombre de la exposición, son simplemente palabras que uno puede ordenar aleatoriamente, puede ser, yo soy, tú no eres, por ejemplo, es una forma de organizarla que da un contexto completamente diferente, se siente como algo de esa forma arrogante, como que yo soy algo que tú no eres, o tú eres, yo no soy, hay mil formas de organizarla, así como hay mil formas de organizarla en las páginas de las revistas, como que hay una especie de diálogo ahí con relación al nombre, la exposición, la publicación y nosotros mismos, en sí. Y eso es de una chonería, porque ¿qué revista te da a ti la oportunidad? De hecho, claro, de hecho, la misma, discordia que se creó con el nombre, con la publicación, con el proceso, también es parte de eso mismo, de no eres tú, soy yo, yo soy tú, no eres, o sea, es como, es parte del mismo discurso, que quizás la idea de Rubén está muy interesante, quizás para una segunda edición se puede agregar todo eso, como parte de la conclusión de lo que fue la exposición y la misma primera edición de Honto. No, y claro, y el hecho también de que tú puedas mover el contenido y que no haya una jerarquía específica o ni una portada con una imagen súper atractiva que te den ganas de tomarla y comprarla, era, vamos a decir, con una especie de justificación o pensamiento anti-revista, anti-lo preestablecido, de que una revista tiene que tener la portada con una imagen chula y los títulos de todos los artículos y si tú pones el artista muy importante más grande y pones esto y aquello y el año y demás y aquí simplemente queríamos decir, bueno, tenemos esta publicación, lo que queremos es este contenido, no importa el orden, al final, para, no hay una cosa más importante que otra, independientemente de que tengamos tipo de sumamente, de un renombre así, así de, bien tocho, ¿no? Y la gente puede organizarlo como quiera. Entonces, hay que tener en consideración que Honto es una cosa que sale hoy pero quién sabe si salga mañana. También, hay que ser sincero con esto porque es un sufrimiento sacar una de esta sola cosa y ha sido meses de trabajo y también, quién sabe si el formato, el siguiente formato sea incluso igual. Yo no me quiero extender mucho sobre los aspectos técnicos y fui informar de la publicación. Me refiero como... Sí, bueno, el futuro Honto no sabemos por dónde va a pasar porque es verdad que la publicación es una publicación a periódica, bueno, el deseo es que sea periódica, ¿no? Y que tenga continuidad que seguramente la tendrá. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estamos desbordados, yo creo, y estamos como... Estas de estas cosas que dices, no, ya no quiero pasar por esto pero luego terminas terminas cometiendo el mismo horror y te terminas involucrando en el mismo fregado porque en el fondo te gusta, en el fondo ya cuando has empezado esto es eso, ya sabes que bueno, que no tiene... No voy back. No sufre también porque como uno no reconoce de alguna manera el proceso, que como se saca a lo que dice, a veces uno comete errores, a veces uno se frustra porque no sabe cómo hacer una cosa, pero ya no tú conoces el proceso y ya tú lo dominas mejor, yo creo que la cosa... No, y también hemos pensado, estamos trabajando en ello, aprovechar el recurso complementar a esta publicación del recurso digital que normalmente todo el mundo tiene su celular, Googlea, entra a una página web y no pone mucho caso a los materiales que tiene a la mano. Siempre gusta un complementario digital. Entonces, en este caso, todos en blanco, son las hojas que le dan un cierto colorido y las imágenes al estar fotocopiadas pierden un poquito el detalle, obviamente. Entonces, vamos a hacer un mailing y una plataforma digital donde se va a ver la parte digital y lo que completa esta publicación. inclusive se podrían incluir las entrevistas que fueron editadas y fueron resumidas porque hubo entrevistas y colaboraciones bien extensas. Ahí está la... hay muchísima información de provecho sobre el contexto artístico que estamos viviendo con la generación de nosotros donde no se encuentra este tipo de publicación más que catálogos de texto curatorial o de crítica de arte, entre comillas, porque no hay como un diálogo entre el artista y el crítico, sino que hay como una jerarquía de lo visual y de quién escribe quién es más un instrumento o quién es el personaje tú o yo soy yo entonces eso me quería aportar lo de la plataforma digital. Sí, como dice Giuliani, la plataforma digital que bueno, terminará saliendo en un futuro no muy lejano la idea es que ya que esto es una revista objeto porque solo hay 130 ejemplares sea la forma de que tenga la gente acceso a ella de manera pues vía imaginamos que la sacaremos en una especie de ISU o una especie de PDF pero bueno, esto todavía está pendiente y también por eso para dar cabida a aquellos materiales que han sido editados es decir, hay algunas de ellas estoy pensando en las 13 horas de entrevista de Joe Irimina ya con Lucía Hierro que obviamente no están registradas porque creo que Joe Irimina solo grabó 4 horas y que en su transcripción final bueno, era una barbaridad que era imposible de abordar podrían tener pues esa cabida y no también el hecho de poder crear un repositorio de documentos de drafts de borradores pero que al mismo tiempo por esa naturaleza procesual y perdón por tanto utilizar este palabra quedaron ahí creo que eso sí que es algo de lo que no hay mucha abundancia aquí en República Dominicana no, yo creo está muy bien realmente no sé si tendrán no sé si queréis comentar algo de los bueno, eso aparte de los de los propios participantes de la exposición la mayoría de ellos ha elegido eso a otros entre los cuales está Titray Miranda Josefina Baez Pepo Nosorio Angel Leonardo Andréle Mateo Nuria Montiel y todo el integrante de la exhibición Margaret Lapini también y nada creo que por lo menos hasta que salga el siguiente número tenéis tiempo de sobra para ir leyendo quiero decir porque hay mucho texto así que a menos que queráis hacer alguna pregunta creo que son casi las nueve entonces sería bueno ya que lo dejáramos aquí la otra pregunta la podemos ir a fuera de la ciudad está bien están invitadas para que puedan hacerme la diapositiva por favor claro gracias 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 a todos por haber venido gracias gracias por haber acompañado esta noche bueno y otro aplauso entonces para Viralátex y para Alejandro Pérez y para aplausos Alejandro Pérez y para y para Gracias por ver el video.